LAS LIMAS Hola, mi nombre es Adilio Zificocho estamos aquí en Seulawa, Guanajuato les voy a enseñar a sacar el FLIT BARIANT que aprender a sacar antes de sacar el FLIT BARIANT es, primero que nada, es SHOVER Después, el flip Para sacar el flip variado Viene hacia para la Los pies en esta posición Para el momento de dar el show Después, le des una pequeña patada de flip Pero no tan fuerte como la normal Porque si no giraría doble flip Y nada más se preparas el aire para atraparla No volverás a sacar Lo pueden sacar también ¿Vale? 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 ¿Vale?